Los comunes es una forma que favorece tanto la autonomía individual como colectiva al servicio público. Son grupos de personas que en torno a su voluntad o objetivos comunes colaboran y construyen algo para la resolución de su problema pero que esto genera también beneficios para el conjunto de la sociedad. Gracias por ver el video.